¡Que viva Jacomulco! Muchas gracias a todo el equipo de Luna Negra, al equipo de Logística, a todos los que apoyaron aquí en Jacomulco para que fuera realidad esta película y también agradecerle las grandes actuaciones de todos, las actrices, los actores y estos jovencitos que ya se lanzan al estrellato. Muchas felicidades al productor, muchas felicidades, en verdad, un gran éxito. Gracias.